Arrancamos, arranco una nueva etapa, expectativa, ansiedad, quilombo, esto no sé cómo vamos a dormir hoy, pero ya estamos de nuevo en ruta. Como salimos la primera vez con la cambu, no supimos dónde ordenar tantas cosas, así que fueron en cajas, arriba de la cama, como se pueda, vamos a estar estos primeros días. Salimos rumbo sur, que vamos a ir primero para un poquito de costa, vamos a acercarnos a Necochea, a saludar a nuestro gran amigo Mario. Hay que mostrarle cómo quedó la casa, con los detalles hechos en Buenos Aires, que nos dé su visto bueno, Marito nos va a dar la bendición de la nueva etapa. Me va a reventar una batalla en la meleta. Ponele bueno algo, vemos qué hacemos. Sensaciones, yo estoy muy feliz. Bien, parece que anda todo relativamente bien, o sea, todo lo que tiene que andar anda, lo que tiene que andar a medias, anda a medias. Y bueno, y tampoco yo creo que le vamos a ir contando la vuelta, veremos. Tercer día en la camioneta nos levantamos en Ayacucho, estamos en una estación de servicio, ruta 29 yendo hacia el sur, hace dos días que estamos trabajando. Y Arito está haciendo los... Colocando bolsillos. Los bolsillos. Bueno, ya tenemos al coqui retozando. Acá un bolsillo, yo estoy poniendo los cubiertos acá en la cocina. Y allá hay bolsillos colocados. ¿Creyeron que íbamos a disfrutar? No, estamos todavía laburando, 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 porque tenemos demasiadas cosas. Tenemos cosas tiradas por acá, cosas tiradas por allá, más cosas tiradas por acá, más cosas tiradas por acá. Y bueno, hay que resolver muchos lugares porque creíamos que la teníamos toda así como de sobra y no es así. Ser una vieja luz que deja por las calles. Estamos yendo primero a liberar un ave que la encontramos en el centro de Miramar. Es un aguilucho, pero lo tuvimos un par de días. Está alimentado, comido y descansado, pero no lo podemos tener más tiempo. No conseguimos ningún lugar que lo reciba y otra cosa que nos parece importante es que lo vamos a estar dejando en el mismo ámbito de donde lo encontramos. Sí, pero no en la ciudad, en el vivero. Exacto. Estuvimos mostrando en Instagram, si no nos seguís ahí, te conviene seguirnos. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Encontramos este aguilucho, ahí en el medio de la ciudad, estaba re apichonado contra una reja y lo estuvimos cuidando un par de días, así que a soltarlo. ¿Quieres volar? Espera, espera, espera. Bueno, Guille, ya has tenido dos aves, en tu cuidado, en tu haber. Es que eres su mami. ¡Vuela! ¡Ay, se fue! ¡Nuestra misión cumplida! ¡Vamos! ¡Dale, vamos! ¡Arriba! Se quedó manija de seguir oliendo. Me toca a mí. ¡Vamos! Quiero mostrarles un poco cómo está la casa a comparación de la primera vez que salimos de Buenos Aires, salvo, bueno, el traje Guille que se está secando. Está todo muy ordenado, está todo muy ordenado y de a poco ya las cosas van tirando su espacio y su lugar. Así que solo queda arrancar e ir por Nuevo Suiza. ¡Tien Seminista. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer la prueba real del 4x4 Hemos bajado hasta esta playa tan bella Y ahora vamos a ver si sube la camioneta ¿Sube? Sí, sube ¿Y tiene qué? O sea, no queda Si no nos quedamos a vivir acá de orillas del agua lumineo Ahora, mostrales No bajo una Land Rover Sí, ahí entramos un toque a dudar Pero bueno, vamos a hacer Sale, yo sé que sale La subida es toda aquella, chicos Y la Land Rover que no bajó Está allá Muy bien, una maravilla Vamos, la pacharaca, la puta madre, subió Dientes, ven, dientes, fue el que subió Subió Ahora voy a filmar la villa a ver qué dice Como si nada Como si nada Tranquilo Sin nervios Sin nervios Estaban ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!